Entra. Ah, ya. A ver. Sigue derecho. No, y no. No, no, no. Hay un cartel, hay un cartel. Acá. La madre. Te quiero pedir perdón por lo que pasó. Y te hice esto como muestra de mi cariño. Quiero volver a ser tu dúo. Espero te guste. Para mi cuáquer. Para mi cuáquer. Sigue, sigue, sigue. Ahí te deje los carteles. Oye, pero tú sabes qué significa mi cuáquer, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tú tienes en cuenta que el cuáquer es el cuáquer, ¿no? Es como el dúo, ¿no? No, 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 no. El cuáquer es ya algo más que un dúo. Bueno, pues también. O mejor dicho, es una acción que requiere mucho esfuerzo y energía. Sigue leyendo. Pero, ¿es verdad esto o no? Sí, todo es verdad. ¿Verdad? Verdad. Aquí hay un regalo como en los viejos tiempos. Bien. Uy, ahora, ¿y este chocubo de arcoiris? Manja. ¿Me perdonas? No lo sé, no lo sé, Rick. Uy, ¿qué es esto? Una tarta. Uy, está bonito, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Ven. Pero, ese chocubo, ¿por qué tiene arcoiris en la cabeza? No sé. Vaganazo, ¿qué es su superpoder? De pronto. Ven, ven, ven. ¿Qué, hay más? Sí. Uy, ya. A ver. Ahora sigue acá. Hay letreros, ¿no? Ay. Sube que... Uy, ya. Ya sé de qué es esa sorpresa, ¿eh? Sube, sube. Ahí arriba es el cuarto, ¿verdad? Sube, sube. Es el dormitorio, ¿verdad? Sube, sube, sube. Está la cama, ¿verdad? Sube, sube, mira. Es que tengo que ir a la farmacia. No, no, no. Es que me has agarrado, desprevenido. No, yo vengo... Es que, mira, ahorita voy a la botica y vuelvo. A ver, te espero entonces. Voy a la farmacia, vuelvo, compro y... Dale, yo te espero. O depende, ¿no? ¿Qué hay arriba? Pues, por eso te digo. Sube y mira, no sé. ¿Y esta cama? No sé. No, 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 no. O sea... ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué ocultas ahí? No, ahí es como una laminita. No hay nada interesante. Ahí está todo feo. Bueno, vamos a subir, vamos a subir. Sube más. ¿Qué más? Ven, ven acá, ven acá. Este. Esto, esto... A ver, pero dice sube más. Pero ven aquí primero. Ah, ok, ok, ok. Baja con cuidado. Ah, chucha, pero ya vi el corazón, ¿eh? Sí, 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 esa era la entrada ahí. Ah, ok. ¿Esa no es la sorpresa? Esa es la sorpresa. Esa es una, ¿no? Ahora ven por acá. ¿Y cómo chucha has hecho un corazón así de grande? Ven, 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 ven. La madre. Aquí, una mini piscina. Ok. Está chiquita, pero pues ahí está, con cariño. Está bien, está bien, está buena. Sube, sube, sube. A ver. Mira el cofre. ¡Uy! ¿Qué chucha es eso, weón? Ah, chucha, ¿el perro se llama Grampi? Sí, ah, sí, mira, ven, ven, ven. Aquí hay otro cartel. No había gatos. Ah, ya. ¿Qué tal, Grampi? Qué río. A ver, a ver el cofre. Uy, poción de amor. ¿Y para qué es esto? ¿Y esa poción para qué es? No sé, no sé. ¿Quieres averiguarlo? Va, me lo tomé. Y no me pasó nada. ¿Tú te lo tienes que tomar? ¿Para qué se ve esto? No me pasó nada. No me pasó nada. Pero ingenioso, ¿eh? Me ha gustado. ¿Oye, esto? Ah, mierda. A la nunca en mi vida se me habría ocurrido hacer esto. Está pero súper pipiri pipiri nice. Me gusta, me gusta. Sí. Me gusta, me gusta. Bueno, ¿y qué opinas? Está muy bonita tu sorpresa. Me ha encantado. Bueno. No. No.